La noche es larga La noche es larga, traemos un Red Bull Vamos a perrear con Candela Caliéntese mi niña con este fuego que quema Acríbese que esto no es juego, esto es la crema Que estabas esperando para mover la carrera Fumando un blow, sonando el demo Mientras tu composes, robas el show Redico la posición y el roce Suerte se y no force, que ya son las doce Vamos a darle al cancha, así que ponte entonces No te me sofoques El sindicato pa' que te coloques El sindicato pa' que te me aloques El sindicato rompiéndola Moviendo de lao a lao, vámonos a full Vamos a meterla a lo old school Pa' que reviente el DJ y el ritmo Apague la luz La noche es larga, traemos un Red Bull Moviendo de lao a lao, vámonos a full Vamos a meterla a lo old school Pa' que reviente el DJ y el ritmo Apague la luz La noche es larga, traemos un Red Bull Y es lo que sigue, dame todo eso que arrebata Como dice la cafeta, no seas ingrata No quieras estella, tampoco me pidas plata Que sabes pa' lo que vengo, sé que tampoco te espanta Anda, hasta abajo y sin compromiso Acelera el paso que yo acelero el mismo A fuego dale duro contra la pared A fuego dale hasta que se me quite la sed Vamos a perrear con candela Caliéntese mi niña con este fuego que quema Acríbese que esto no juego, esto es la crema Que estabas esperando para mover la carrera Moviendo de lao a lao, vámonos a full Vamos a meterla a lo old school Pa' que reviente el DJ y el ritmo Apague la luz La noche es larga, traemos un Red Bull Moviendo de lao a lao, vámonos a full Vamos a meterla a lo old school Pa' que reviente el DJ y el ritmo Apague la luz La noche es larga, traemos un Red Bull Directamente Desde Bombón Clan Estudio BG, BG, BGK Está en la casa J.S. Galloso Cris Santos Sindicato Los Quilas